hola amigos saludos y bienvenidos hoy estoy con la receta de roscón de reyes que es súper fácil mezclar decorar hormigas y listo es necesidad de amasador a todos lo hacemos a mano y el resultado es espectacular si la quieres hacer te deja la receta que abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo atentos comenzamos en un bol ponemos harina azúcar leche agua agua de azahar 2 cucharadas una cucharada de esencia de vainilla mantequilla y la levadura fresca lo mezclamos todo una vez la tenemos todo bien integrado ponemos sal a un huevo lo batimos y de esa manera la sal no tendrá el contacto directo con la levadura porque no se llevan bien lo añadimos y mezclamos de nuevo y cuando está todo bien mezclado echamos harina sobre la mesa de trabajo ponemos la masa y un poquito de harina por encima y la amasamos durante unos 5 minutos más o menos hacemos una bola y la llevamos a la bandeja de horno y la llevamos a la bandeja de horno hacemos un agujero en el centro y le vamos echando le damos la vuelta por su propia gravedad va siendo más grande una vez la tenemos la forma deseada la colocamos la acabamos de arreglar la tapamos con un paño de cocina y la dejamos reposar durante 2 horas pasado el tiempo y fijaos como ha doblado su tamaño batimos un huevo y lo pintamos todo con la ayuda de un pincel de cocina intentamos no dejar ningún hueco para que nos salga un color precioso y ahora lo vamos a decorar con fruta confitada yo he elegido naranjas ceruelas cerezas pero vosotros podéis coger la fruta que más os guste que más ovemos c abó 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 Una vez las tenemos todas colocadas, las echamos un poquito de azúcar por encima. Y lo llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 20 minutos. Una vez pasado el tiempo, abremos el horno, fijaos que pinta, y un olor muy agradable. La dejamos enfriar y ahora os voy a mostrar como queda por dentro. Mira, mira, mira que buena pinta. Y también la podéis rellenar con nata, crema pastelera o trufa, lo que más os guste. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao.